Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina y estás en Cocina Lento. Hoy os traigo una receta en nuestra freidora de aire. Hoy vamos a hacer un snack súper saludable y una forma diferente de comer legumbres. Ya sabéis, por lo menos en mi casa, cuesta muchísimo que coman las verduras, las legumbres... ...y de esta forma se los comen, pero bueno, rapidito. Hoy vamos a hacer unos snacks de garbanzos. Y ahora os enseño los ingredientes. Mirad qué receta más fácil os traigo hoy. Mirad qué poquitos ingredientes. Esto es de risa. Mirad, he comprado un bote de garbanzos ya cocidos. A ver aquí cuántos van. Mirad, a ver si se ve bien, que con la luz se refleja. 200 gramos escurridos. Así, 200 gramos escurridos. Y les vamos a poner de especias, los vamos a sazonar con unas especias para que tengan su saborcito. Y vamos a poner comino y un poquito de pimentón picante. Y ya está. No tienen nada más. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es, voy a abrir el bote, los voy a poner aquí en un cacito que tengo y los voy a colar. Y hay que enjuagarlos bien enjuagados. Hay que quitarles el agua esta que llevan ellos. Que no sepan a ese caldo. Y cuando ya estén bien colados, los tenemos que secar. No tienen que estar húmedos. Hay que secarlos. Yo los voy a secar con papel de cocina. Cuando los tenga aquí colados y bien secos, seguimos viendo la receta. ¡Gracias! 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 Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encender la freidora y la vamos a precalentar un poquito. Entonces, la vamos a poner en marcha, la vamos a poner a 200 grados y la vamos a poner 23 minutos. La voy a dejar 3 minutos precalentando y a los 3 minutos ya meteremos nuestros garbanzos. Ya tengo aquí los garbanzos. Están enjuagados, como hemos visto antes. Y lo que estoy haciendo es, les estoy quitando la pielecita que tienen. Que vamos, que esto es súper fácil y rápido de hacer. Yo lo estoy haciendo así. Los voy frotando entre ellos, pero vamos, que esto es opcional. Si queréis quitarle la piel, se la quitáis. Pero es que sale súper fácil y no tenemos por qué comernos esto. Incluso sin la piel se harán más rápido. ¿Vais? Sale súper rápido. Entonces, los vais haciendo así y sale solita. Bueno, pues termino de quitarles la pielecilla y ya enseguida a por ellos. Mirad, ya les he puesto la sal, les he puesto el pimentón picante y les he puesto el comino. Y he utilizado estas cucharitas que son las que me venían en el kit que compré de accesorios que ya os lo enseñé. En un anterior vídeo. Y he usado la cucharita amarilla. Y en cada cucharita tiene la cantidad que puedes meter. Mire, esta es, la amarilla que es la que he usado, es de 2,5 gramos. Y he puesto la cucharita llena de pimentón y de comino. Eso también depende de la cantidad de garbanzos que vayáis a utilizar. Como este es de 200 gramos, tampoco hay que ponerle un montón de especias. Con un toque vale. Y las especias que yo he utilizado es al gusto. Podéis utilizar jengibre, podéis utilizar pimienta negra, lo que más os guste. Y quería enseñaros, deciros qué cantidad caben en cada cucharita. Mirad, en la azul caben 5 gramos. En esta morada 7,5 gramos, en la verde 15 y en esta chiquitita roja es de 1 gramo. Y están muy chulas y podemos utilizarlas para echarle la sal, las especias a nuestras cosas. Bueno, pues ya tenemos la freidora calentando y vamos para adentro. Vamos a meter nuestros garbanzos. Bueno, pues ya han pasado los 3 minutos de precalentamiento y vamos a meter nuestros garbanzos. Los movemos todos bien, que queden bien colocados todos. Ya funcionar, ya funcionar nuestra freidora. Veréis, 200 grados, 20 minutos. Dentro de 10 minutos miraremos a ver cómo están, a ver más o menos lo que tardan. Yo a ojo he puesto 20 minutos. Igual yo creo que van a tardar menos, pero bueno, vamos mirando. Bueno, pues ya llevan 10 minutos. Vamos a ver cómo están. A ver, que lo baje para que lo veamos todos. Voy a moverlos. A ver, voy a probar uno, porque si no están, les falta poco. Tienen que estar crujientitos. Pues, yo creo que 2 minutos más y ya los tenemos, ¿eh? 2 minutos más y los volvemos a ver. Bueno, pues ya han pasado los 2 minutos que hemos dicho antes. Y así los tenemos en estos momentos. Voy a probar uno. Ya están en plato y los volvemos a probar, pero en serio. Mirad, 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 mirad. Escuchar. Vamos a probar cómo suenan, que están crujientitos. A ver, este, este. Vamos a probarlos. Se comen a temperatura ambiente. No se comen caliente, como me los estoy comiendo yo ahora. Pero esto está muy bueno, ¿eh? Mmm, este que crujientito. El pimentón picantito, les da un toque súper bueno. Esto está muy bueno. Y esto es una forma diferente de comer legumbre. Y cuando te apetece así picotear algo así salado, en vez de irte a las papas, tenemos nuestros garbanzos y muy saludable. Yo lo que voy a hacer es, ahora los voy a dejar enfriar. Y los voy a meter en este tarrito de cristal. Y cuando nos apetezcan comer, iremos comiendo del bote. Y así se conservan los derramos y así se conservan bien conservados y no se nos harán blandos. Bueno, pues aquí tenemos una recetita más. Si os ha gustado la receta, le dais al dedito, suscribiros a mi canal, compartir, que eso es importante, darle a la campanita y ya sabéis, seguir viendo mis vídeos. Chao. Chao.